Con gozo al Señor cantaré, exulte mi alma en Dios, porque me ha cubierto con su manto de salvación. Y como brotan manantiales de la roca, y como caen con su fuerza las cascadas, así manará, así manará mi boca en alabanzas. Y como brotan manantiales de la roca, y como caen con su fuerza las cascadas, así manará, así manará mi boca en alabanzas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betajé, en el Monte de los Olivos, envió a dos discípulos diciéndoles, «Hid a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino. Los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestad de que el Señor los necesita y los devolverá pronto». Esto ocurrió para que se cumplíase lo dicho por medio del profeta. Decid a la hija de Sion, «Mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Acémila». Fueron los discípulos e hicieron los que le había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba, «Hosana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas!». Al entrar en Jerusalén toda la ciudad, se sobresaltó preguntando, «¿Quién es éste?». La multitud contestaba, «Es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea». Palabra del Señor. Con esta celebración del Domingo de Ramos, en la que se conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén, empezamos la Semana Santa. Este año la viviremos de un modo especial, desde nuestros hogares. Estrechando, si cabe más, los vínculos espirituales que nos unen en la fe y la caridad a todos los que formamos parte de las comunidades parroquiales de Santiago de Padrón, Santa María de Iraflavia, Santa María de Cruces, Santa María de Herbón, y Santa Mariña de Ribasar. En estos días, que son el centro y quicio de todo lo que recordamos y celebramos durante el año, se nos invita a revivir la obra grande que Dios ha hecho por nosotros. Se podría decir que los protagonistas de estos días somos nosotros, pues por nosotros los hombres y por nuestra salvación fue crucificado el Señor de la gloria. Se nos invita a celebrar con fe los sagrados misterios de la pasión y muerte de Jesús. Con fe significa con gratitud, esforzándonos por comprender y corresponder a su amor que llega al extremo de dar su vida por nosotros. Tenemos que permitir que el amor de Cristo penetre dentro de nosotros, porque sólo desde la contemplación de lo que Él ha hecho por nosotros, podremos convertirnos. Y de eso se trata precisamente, de que la celebración de los misterios de la pasión y muerte del Señor no nos dejen indiferentes, sino que nos transformen interiormente, como aquel malhechor crucificado con Jesús. La Semana Santa que hoy empieza, tiene en su centro la cruz del Viernes Santo, pero la muerte no es el final del Via Crucis. Si lo fuera, no tendría sentido de nuestra fe. La muerte de Cristo, como la nuestra, termina en la resurrección. Esta es la meta. Esta es la fiesta que nos disponemos a celebrar, pero a la que nadie llega si no es pasando por la cruz. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. Esta es la esperanza cristiana que año tras año celebramos en la Semana Santa y de la que vive y se alimenta nuestra fe. Os saludo a todos con afecto. La Semana Santa